¡Hola a todos! ¡Soy bienvenidos aquí al canal! Y esta vez es de Voilá Sorpresa Ya por fin conseguí los Voilá de Angry Birds Y aquí los tenemos, son esos Voilá de chocolate Vamos a ver qué tal está la colección Que nos toca en esta ocasión Y bueno, espero les guste este video No olviden suscribirse al canal Y regalarme un like para así comas Contenido así Bueno, ahí está Vamos a comenzar Aquí dice Voilá Sorpresa Esponjosos, horneados y cremosos Aquí podemos ver como que la silueta Del pajarito este rojo De Red, creo que se llama Ahí está, en la parte de atrás unas plumitas Y todo eso, muy referente a los Angry Birds Obviamente Muy bien, pues acá está la bolsita Vamos a abrirlo Vamos a ver qué nos toca Espera y nos toque algo En esta bolsa que puede ser que no nos toque nada Igual, ahí está Y una bolsita pequeñita Una mini bolsita Una mini bolsita, mírenlo Color rojo la bolsa Dice Voilá Sorpresa Voilá.com Tenemos a Red Ahí está el pájaro bomba Este que es muy rápido La parte de atrás Vemos un código QR Y no nos dice cuántos son la colección Sí, acá está Dice colección a los todos 14 caps regulares Más 8 especiales Bueno, pues ahí está Vamos a abrirlo Y tenemos el primero ¿Por qué viene así? ¿Qué es esto? Es como un cartón ¿Para qué es este cartón? No entiendo Pero bueno, acá está Miren Choc Se llama Choc Este pajarito Estos son de metal Estos Tazos O caps Son de metal Aquí dice Angry Birds Ataque 80 Vuelo 90 Furia 90 Y ahí está Están geniales O sea Me recuerda muchísimo A los tazos Que salían antes Miren qué bonito Los diseños están geniales Y bueno Primero que nos sale Primerito Primerito que tenemos De esta colección Vamos a continuar Vamos a ver cuál Nos toca en el siguiente O la sorpresa A ver A ver qué es ¿No? Vamos a ver Aquí está Y exactamente Es otro cap Saben que pueden salir En figuras Así que pues bueno Figuras no sabemos En qué momento Ya están saliendo Pero no sabemos En qué tipo de De bolsas Así que pues yo no Yo nomás compré Estas las que encontré Y las decidí Traer inmediatamente Al canal Ahí está Y tenemos El siguiente Wow Bomba Justamente Como les decía Bomb Y tenemos A este pajarito Está muy bonito Los diseños Les juro que me encantan Los diseños No creí Que estén tan geniales Estos diseños Ataque 80 Vuelo 70 Y furia 90 Es menos potente Que nuestro amigo Chuck Ahí está Wow Muy bonitos La verdad Les digo Les digo Que de verdad Están geniales Estos Estos caps Y esto creo que es para Que no se dañen O sea Es para que Para que se mantengan Bien Wow Bien Que nos los mandes Con esta protección Y bueno Vamos a seguir Vamos a pasar A nuestro tercer Vuelo a sorpresa Del día de hoy Que solo encontré Estos en la farmacia En la farmacia Isa Los conseguí Solamente ahí Los he visto No los he visto Ni en la tiendita Ni en el Oxxo Ni en ningún otro lugar Y solamente En la farmacia Isa Ahí está Muy bien Vamos a sacarlo Miren Esta es otra Bolsita diferente Aquí vemos Angry Birds Contiene un cap Y vemos ahí A los cerditos Los cerditos me gustan La verdad Y ahí está Oigan Y si nos tienen Puesto esto Para que no lo veamos Es que No sé Creo que es para que No lo veamos Aunque se ve un poco Bueno no sé Creo que si es para Protección Ahí está Y choc Otra vez Choc número 13 Y choc número 3 Y bump Número 2 Ahí está Vamos a ver Choc Tiene que tener lo mismo Este es otro tipo de choc 80 90 80 90 90 70 100 90 Es otro choc Entonces Bueno ahí está Miren que bonito está Se nos fue Se nos quiere ir Se nos quiere ir Ya saben que estos pajaritos Vuelan Y ahí está Este es el número 13 Bueno díganme ustedes Cuántos ya tienen De esta colección Bueno pues yo apenas Compré mis primeras 4 Nos está yendo bien No tenemos ninguna repetida Son 14 diferentes En total Así que pues bueno Son 14 Y Y 8 8 especiales Así que son En total Son 22 Y Esperemos poder juntarlos ¿No? Así que pues Nos vamos a ver Que nos sale en el último Que nos toca en este último Paquete De Voila Sorpresa Ahí está Ya lo vi Creo que si es un Exacto Un cap Miren la diferencia De las bolsitas Las bolsitas si son diferentes Que bueno que Que hay Bolsitas diferentes Se ven geniales Esperemos igual Las figuras Se vean Se vean super bien Así como estas Como estos caps de metal Que voilà No había sacado caps de metal Solo eran de plástico O de tipo cartón Y bueno acá está Siguiente Vamos a ver Vamos a ver cuál es Que no se ha repetido No Tenía que ser Alguno repetido Tenía que salir El número 2 Bump 14 Este Bueno Ahí está Y pues lo mismo Y ahí está Miren por lo Por lo pronto Ya tenemos Cuatro Diferentes De esta colección Y lo más padre De los Voila Sorpresa Con los caps O los tazos Es que vienen En bolsita Y bueno Los puedes tener ahí Y cuando quieras Los puedes abrir O si no quieres abrir Los mantienes ahí En su bolsita Y bueno Que opinan De esta colección Déjenme en los comentarios Si les ha gustado Si les gusta Si ya van completando La colección O ya la completaron Porque sé que mucha gente Las completa súper rápido Y bueno Espero les haya gustado este video No olviden suscribirse al canal Y regalarme un like Para seguir con más contenido Así nos vemos Chao Bye Adiós